¡Vuelve! 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 ¡Puerra! ¡Ooooooooo... ¡Yee! ¡Está perfect! ¡Thank you Qatar! ¡Yes! ¡Thank you so much! ¿Y es de... Portugal ¡We kill it! Suárez ¡Me mashas, crushas, everything on the way! ¡Gana! ¡Bose! ¡Yay! ¡Oh! ¡Let's get up for Ghana! ¡Sea for Ghana! ¡Uroguay! ¡Runa win! ¡Portugal! ¡Portugal! ¡Thank you so much! ¡We put the ice in on the cake! ¡Next Friday! ¡Thank you! ¡Hey guys! ¡Welcome back to my channel! ¿Cómo estás todos? So, hoy el partido de Portugal y Uruguay. Si te contaré, primero el partido de Portugal en la gana. En el partido de Portugal, el partido de Cristiano y Ronaldo. En el partido de Félix y el partido de Lyon. ¡A la gana! ¡著 el partido de Portugal en la final 3 gols! Haciendo a la ganación en la gana. ¡Y Uruguay! ¡A la gana! ¡Eras un partido de la gana en el partido! ¡A la gana en la gana en el partido! ¡Agua! 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 So we are going a little to see, It's 10 ma'a time in the early 20s, they are looking back to Lucel Stadium, Lucel Stadium are the ones who are going to play at the evening, at the night at 10 o'clock, Qatar time. And now it's about 8 o'clock, it's about 2 hours at the start of the match, so now the people are starting to come, I was almost 2 hours before I was reached, I was about 6 o'clock, y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manuel 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 Okay, so where are you from? Guatemala Guatemala Okay Actually, I never heard this country You're in Guatemala? Oh, it's close to Mexico, neighborhood Okay, okay, close to Mexico So, Spanish, right? Spanish ¿Cómo estás? Oh, muy bien Gracias Gracias Muy bien, gracias Oh, muchas gracias Okay I know a little, little Spanish Oh, muy bien Yeah So, you came for FIFA? Portugal versus Uruguay? Yeah, I came in Uruguay So, which number you see? Can I help you? Uruguay Can I help you to get inside? Oh, that's okay, thank you It's okay? Yes Your name, sir? Fridolino 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 You're also from? Guatemala Guatemala Yes, sir And your name? My name is Suman from India Suman from India Suman from India? Yes Okay Indira Gandhi Yes, Indira Gandhi But right now, Narendra Modi Narendra Modi Narendra Modi Okay, Narendra Modi Narendra Modi Narendra Modi Yes He is our Prime Minister of India That's good That's very good Okay Thank you Thank you Thank you Yes Yeah So, finally, many people are found in town for the house Now, only for one hour is been left, so I'll go there for one hour in the house So, look Ve a ver que hay muchos de los que vienen ahora mismo. Como en Argentina hay un fan de Messi en Argentina, como ven a ver a Cristiano Ronaldo con Cristiano y Ronaldo. Ve a ver que hay gente que viene. Hay gente que viene, hay gente que viene. Ve a ver. ¿Vale? 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 ¿Cristiano Ronaldo? ¿Vale? ¡Gracias! ¡Ah, no! 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 Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ah, no! ¡Ah, no! Ah, 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 go, 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 go! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada! 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 Voy a darme un gelado dices... ¡Puede decirle algo! ¡Por favor! Por favor. Por Portugal, hasta el final. Gracias, Qatar. Gracias, Qatar. Gracias, Qatar. Gracias. Portugal. Ok, gracias. Bye. Ok, ok, ok. Uruguay, escuchen a nosotros. El próximo domingo, Uruguay. Nosotras nosotras. Nosotras nosotras. Nosotras nosotras. Nosotras nosotras. Nosotras nosotras. Nosotras nosotras. Ganar. Bolsa. Let's cheer up for Ghana. Save a Ghana. Uruguay. Run away. A big up Ghana. Portugal. Thank you so much. We put the ice in on the kick. Next Friday. Thank you. So, guys. My prediction is perfect. Portugal has won. Portugal has lost a lot. She has already won. I would get one goal. No. Portugal has been noied. Portugal has won. Which 1 cas reserve will bit us. I 그러니까. Christian and Ronald will win not win. Portugal has won. Chuck, Hungary has won. And it has earned the игра. Let's see. Portugal fans. Now voila. Some fans of this match are all. yellow jumping game. a vivirlo efe lo que o resño so me da peありがとう es un nuevo mundo efe efe until then calm the sea oh Bye bye, take care. Bye bye, take care. Bye bye, take care. Bye bye, take care.